Hoy en Sete al Día, entrevista especial. Nos acompaña esta noche el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muchos temas de actualidad que queremos comentar en los próximos minutos. Comenzamos por ese pacto político por la educación. Usted ha estado presente. Siete comunidades autónomas que reclaman que por fin sea una realidad este pacto. ¿Qué sensaciones ha tenido Miguel Soler en esta última reunión? Bueno, la reunión la tuvimos hace unos días de la Comisión General de Educación, donde nos reunimos los viceconsejeros o secretarios autonómicos de Educación de las comunidades autónomas. Y lo que planteamos era que había que empezar ya los trabajos porque el pacto, además de ser político, tiene que ser social y territorial. Porque en las comunidades autónomas desde el año 84 nosotros y desde el año 2000 todas las comunidades tenemos las competencias plenas en educación. Con lo cual no tiene sentido que llegara a un acuerdo solo a nivel de Estado que no se reflejará también en el conjunto del territorio. Y precisamente por eso pedimos que se constituyera un grupo de trabajo en donde estuviera el Ministerio y las comunidades autónomas y empezáramos ya a preparar el índice de temas que nos parecen fundamentales. Entre estos índices, ¿lo que más preocupa? ¿Qué debe reunir este pacto educativo, Miguel Soler? Bueno, el pacto lo que pretendemos es que haya estabilidad del sistema educativo. En definitiva, lo que demanda toda la sociedad. Es decir, que cuando el Partido Popular no cambie leyes, luego llega el Partido Socialista a otras, porque esto no lleva a ninguna parte. Por supuesto, si queremos mejorar la calidad de la educación para el conjunto de alumnado tenemos que tener ciertos aspectos que no cambian en función del cambio de gobierno. Lógicamente siempre habrá otros que sí que tendrán un matiz distinto en todos los ámbitos y en educación también, pero eso no tiene por qué cambiar la estructura básica del sistema educativo ni tiene por qué cambiar que los servicios básicos de la oferta de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP, la universidad, las becas, etcétera, etcétera. Se mantengan independientemente del gobierno que haya en cada momento. ¿Se conseguirá este pacto, secreto autonómico? Bueno, pues algunos hemos tenido ya experiencia, no precisamente, muy positiva. Yo estuve con Ángel Gabilondo cuando estuvo de ministro, yo estaba de director general y me encargo de todas las negociaciones del pacto. Tuvimos 137 reuniones, estuve en todas ellas. ¿137? 137, así puedo hacer un máster sobre el pacto. Y al final llegamos a un acuerdo, llegamos a un documento acordado entre los tres representantes del Ministerio de Educación y los tres que estaban por el Partido Popular y luego lo íbamos a llevar, y se había conseguido ya con la inmensa mayoría de la comunidad educativa. Pero una semana después, María Dora de Cospedal, que ya entonces era secretaria general del Partido Popular, comunicó que no firmaban. En la conferencia sectorial posterior que hubo, donde todas las comunidades autónomas, tanto las gobernadas por el Partido Popular como el Partido Socialista, el PNV, CIU, etc., preguntaron qué había pasado, pues el representante, recuerdo, el consejero de Castilla y León, dijo que es un documento acordado, pero no firmado. Esperemos que ahora, eso fue en el año 2009, esperemos que en el 17 no se repita la misma historia. Bueno, pues seguiremos de cerca este pacto político y social en materia de educación fundamental, ya en marcha por siete comunidades autónomas. Nos vamos al gobierno valenciano, hablamos de un decreto polémico, hablamos del decreto de plurilingüismo del Consejo. ¿Cómo resumiría Miguel Soler qué pretende o qué ha pretendido la Consellería de Educación con este decreto, con esta medida? Pues fundamentalmente intentar que el objetivo que está en las leyes educativas desde los años 70, que es que todo el alumnado al finalizar la educación obligatoria sea capaz de expresarse oralmente por escrito en nuestras dos lenguas oficiales, por tanto castellano y valenciano, y en una lengua extranjera, que hoy tiene apellidos también, que se llama inglés, hace 30 años era el francés, hoy es el inglés, pues que se consiga su objetivo. Su objetivo yo creo que es evidente que es compartido por toda la sociedad, que todos los jóvenes de 16 años sepan expresarse en nuestras dos lenguas más una lengua extranjera. El qué está claro, pero el cómo recoge este decreto es lo que ha causado más polémica. Sí, porque entre otras cosas, bueno, aparte de la polémica, si el objetivo lo compartimos, lo que hay que ver es de qué realidad partimos. Yo no conozco a ningún joven valenciano de 16 años que no sepa hablar castellano. No sé si conoces tú alguno, yo a ninguno. En cambio conocemos a miles que no saben hablar valenciano y a millones que no saben hablar inglés. Correcto. A partir de ahí... Esa es la radiografía. Eso, es el diagnóstico que son hechos. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Primero, no actuar solo desde el ámbito escolar. Es decir, yo, que he estado muchas veces en la Vega Baja y estos días he estado más veces todavía con el tema del decreto para explicar solo a las familias, al profesorado. He comentado muchas veces que la bola del drag hizo más por el conocimiento del valenciano que muchas horas de clase de valenciano a veces. Es decir, que por tanto, el papel de los medios de comunicación, las películas en versión original, subtituladas, dibujos animados, buenos, programas infantiles, son elementos fundamentales que además se han demostrado, no aquí, sino en cualquier parte del mundo, que son elementos básicos para poder conocer idiomas. Si no, por ejemplo, los niños de tres años, porque antes de ir a la escuela ya saben hablar. Pues saben hablar porque están en su casa con su padre, con su madre, con sus hermanos, sus amigos y con la televisión, dibujos animados, etc. Esto hay que fomentarlo. Esto hay que fomentarlo. Pero además, la segunda parte es, ¿qué hacemos desde el ámbito escolar? ¿Es suficiente con dar clases de las lenguas? Es decir, de castellano, valenciano e inglés. Pues está claro que no, no es suficiente. Y por eso ya hace años que está la propuesta en diferentes países de utilizar lo que se llama la materia de aclíde, lengua y contenidos. De cómo utilizar lenguas, aparte de la propia, aparte de la materna, utilizándolas como lengua vehicular para dar clases, por ejemplo, de ciencias sociales, de ciencias naturales, de educación física, de artística. Es decir, utilizarla como lengua vehicular en otras áreas del conocimiento. Pero claro, eso hay que hacerlo de una manera progresiva y pautada, porque está claro que estudiar en una lengua que no es la propia siempre tiene una dificultad añadida. Con lo cual hay que hacer de una manera progresiva para que eso se pueda hacer para toda la población. Y que los niños se puedan adaptar a esta situación. Se está haciendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Llevamos ya muchos años que, visto que eso no funciona así, hay que poner otras medidas. Entonces, vale, ¿cómo lo hacemos desde infantil? Esa es la gran ventaja. Los niños de tres años están mucho más abiertos. Son esponjas para esto. Son esponjas. Y si se hace bien, pues se consigue efectivamente que en pocos años consigan, de entrada, que su oído se acostumbre a vivir en otra lengua, no a escuchar. Por eso se plantea que desde infantil hay... Primero se plantea un programa que se llama Plurilingüe Dinámico. Y se llama Dinámico, además, con la idea de que vaya progresando con el paso del tiempo. Y se han establecido seis niveles. ¿Por qué se han establecido seis niveles? Pues en primer lugar, porque en el marco europeo de referencia de las lenguas, en todas las lenguas hay seis niveles, digamos, reconocidos de certificación, ¿no? Que es el A1, A2, B1, B2, etc. Y esos son los niveles básico 1 y 2, intermedio 1 y 2 y avanzado 1 y 2. ¿Cómo se organizan los niveles? Pues, bueno, en función del programa que elijas, en el primer nivel, pues existen una... En educación infantil, pues hay X horas, de dos a cuatro horas en inglés, que no es clase de inglés, sino que el profe de infantil lo que está haciendo es utilizar medio de comunicación, como es una enseñanza globalizada en educación infantil. ¿Para qué niño empieza a...? Para que, sobre todo, lógicamente, a escuchar el inglés, ¿no? Búsica, canciones, el poder... En fin, que esté presente el inglés durante la semana, al menos unas, entre dos y cuatro horas. Después hay otras cuatro horas en valenciano, también con el mismo objetivo, y el resto, por tanto, 17 horas en castellano. Ese es el básico 1. Y luego eso va avanzando a lo largo de las etapas educativas. Nos daría para mucho esto, queremos entenderlo perfectamente, yo creo que requiere, lo haremos, secretario autonómico, pero por entrar en esta polémica, ¿resta oportunidades? ¿Fomenta la desigualdad? Es decir, aquellos padres que decidan que sus niños cojan castellano van a tener menos horas de inglés, que es aquí donde parece que está todo el lío, pregunto. Sí, pero yo creo que también, producto de que el inglés hoy, digamos, está muy de moda, por así decirlo, y por eso también hay mucho debate con que empiece a los tres años en vez de a los cuatro. En Finlandia, que creo que todo el mundo conoce, que aparte de que es un muy buen sistema educativo, toda la población habla de una manera bastante fluida el inglés, empiezan a los siete años el inglés. ¿Siete años el inglés? Porque hasta los siete están solo con su lengua, con su lengua materna. Pero da igual, aquí se plantea desde los cuatro años por qué se puede hacer si se hace, digamos, de una manera progresiva y bien. Entonces, no está el tema tanto en meter más horas de inglés. ¿Pero se ha premiado más, pregunto? ¿Se ha premiado coger la elección de castellano que tenga menos horas de inglés? ¿Se premia más coger valenciano en este caso? Pero no es premiar coger valenciano, sino es conseguir el objetivo que comentaba al principio. ¿Qué es? Que es que todos a los 16 años hablen las tres. Y por eso decía que esa realidad no la podemos obviar. Entonces, por eso se introduce, si tienes más horas de castellano en principio, pues el inglés va subiendo progresivamente. Y cuando coges el otro modelo, el modelo más abajo... Vamos a ver, ¿cuál es el modelo que yo como padre que haría si tuviera un hijo de tres años? Matricularlo, o sea, intentar que en mi cole, al que llevara mi hijo, convencerlos de que eligieran el nivel avanzado. ¿Por qué? Porque es el que mejor garantiza de todos el dominio de las tres lenguas. Y entonces, a partir de ahí, hay que reconocer la realidad del país. No toda la situación de todo el territorio está igual. Totalmente de acuerdo. Y precisamente por eso se aleja que los centros elijan aquel nivel que además no va a ser para toda la vida, sino que empiezan ahora tal, ven cómo funciona, pueden pasar a otro nivel posterior, pueden avanzar. Mientras tanto, además, vamos a intensificar mucho la formación permanente del profesorado. Vamos a lanzar... Claro, clave a esto. Es clave, fundamental. En este caso, sobre todo en inglés, que es donde tenemos más deficiencias en cuanto a la formación del profesorado. Críticas importantes, críticas constructivas, otras menos. Desde el Partido Popular se ha montado incluso una caravana educativa que sabemos que es consciente de ello. Califican este decreto de que cree alumnos de dos velocidades, porque resta oportunidades y fomenta la desigualdad. Tenemos las declaraciones precisamente del presidente del Partido Popular, Vicente Betorete, en torno a esta crítica, en torno a esta caravana educativa. Las escuchamos. Y un decreto fundamentalmente que ataca la libertad. Esto no es una campaña contra nada ni contra nadie. Esto es a favor del castellano y es a favor del valenciano, que son dos lenguas que han convivido en nuestra comunidad con absoluta normalidad. Han sido un vehículo de unión de nuestro pueblo y nunca un vehículo de confrontación. Está sirviendo para crear valencianos de dos velocidades. Unos que son los que estudian en valenciano y que obtendrán la capacitación en inglés en nivel avanzado, y otros, que son los que decidan estudiar en castellano, que obtendrán una capacitación en nivel básico. ¿Cómo valoran estas declaraciones, Miguel Soler, secretario autonómico? Pues creo que es bueno, en general, dar la información adecuada a la población y no contar medias verdades. Primero, la lengua tiene que ser un elemento efectivamente de convivencia. Y creo que si repasamos las hemerotecas, habrá que ver quién en esta comunidad ha fomentado más guerra en torno a la lengua. Es decir, que aquí hay quienes siempre hemos defendido, y tenemos también una trayectoria de clase de nivel, que la lengua tiene que ser un aspecto de convivencia y de que sea un elemento de riqueza. Es bueno que los chavales, que todos los alumnos, hablen el máximo de lenguas posibles, porque van a tener más posibilidades para su presente y para su futuro. Por tal, yo creo que tenemos que pensar en su futuro, no en nuestro pasado. Olvidemos las guerras de las lenguas y pensemos de verdad cómo hacemos una oferta que de verdad permita que todos los jóvenes puedan utilizarlas todas y con tranquilidad. O sea, respetar el derecho de que todo el mundo se exprese en su lengua materna, que los de Villena, que estuve ayer por la tarde con ellos, puedan hablar en castellano toda su vida en el punto de la comunidad valenciana que quieran. Y también hay que respetar que los de Alciras, Sueca, Lénia, en cualquier punto de la comunidad. ¿Y en Villena, por ejemplo, cómo han recibido este decreto? Pues hubo, en las zonas castellanos hablantes lógicamente hay más debate porque no acaban de ver que si hay más obras de valenciano, menos, porque esto es una cosa lógicamente histórica pero a nadie se le pide que ame una lengua que no es la suya. Lo que se le pide es que si queremos todos convivir en una comunidad que tiene dos lenguas oficiales y que eso es una riqueza para esta comunidad, tenemos que ver cómo combinamos ambas cosas. Que cualquiera se pueda ir, se lo comentaba en el coloquio que duró hasta las diez y media de la noche, fundamentalmente con asociaciones de madres y padres de alumnos, decía un padre de alumno de Villena. Bueno, pero es que cuando viene uno de Gandhi aquí no pasa nada porque él también sabe hablar castellano. Digo, hombre, con ese esquema podríamos decir que hablemos todo el planeta todos inglés y ya está. Y ya está y no habría ninguna polémica más, está claro. Pero si queremos respetar a las dos tenemos que buscar la manera de convivir. Es complicado, Y la caravana yo le invitaría que en lugar de hacer una caravana para, digamos, criticar un decreto de este tipo, hagan una caravana para realmente favorecer que haya un entendimiento en todos los centros. En el decreto, por ejemplo, figura que el programa que elige cada centro se elige por dos tercios del Consejo Escolar. ¿Y por qué pusimos dos tercios? Precisamente para que no fuera una votación de mitad más uno, sino que se busque el máximo consenso posible. ¿Esto cuándo va a afectar el secretario autonómico? ¿Cuándo? El decreto. ¿Cuándo se aplica? El decreto es empezar a aplicar el curso que viene en educación infantil. Al siguiente empezará en primer ciclo de primaria, al siguiente el segundo ciclo de primaria, poco a poco. Es más, hay centros que en función de cómo queda configurado el programa podrán aplicar incluso año a año. ¿Para qué? Para conseguir en definitiva que sea una cosa tranquila, paulatina, que tenga todo el mundo tiempo de poder hacer las cosas en condiciones, que dispongamos de tiempo también para que el profesorado esté capacitado para poder las cosas hacer bien. ¿El profesorado lo recibe? Sí, bueno, el hecho yo creo que más indudable es que el 54% de los centros han elegido el nivel avanzado, el 30% el intermedio y el 16% ha hecho caso a la caravana del Partido Popular y ha elegido el nivel básico. Yo creo que también hay que reconocer que el nivel básico uno es el que tenían hoy todos, todos los alumnos. Conforme estaba. Con lo cual, nadie certificaba en nada. Con lo cual, realmente podíamos decir entonces que estaban discriminando a los 5 millones de valencianos. No, lo que pretendemos es que todos progresivamente, cuando quieran, con tranquilidad, vayan pudiendo avanzar en los niveles porque eso va a ser bueno para nuestros hijos, para nuestros nietos, los que ya tenemos nietos, y los que en definitiva creemos que el futuro pasa porque dotemos a la población más joven de las herramientas adecuadas para su futuro personal y profesional, que es el reto. Esto nos lleva muy al hilo de lo que comentábamos y con lo que abríamos esta entrevista con estos pactos educativos. ¿Se evitaría todas estas polémicas, secretario autonómico? Yo espero que sí, porque de hecho esta misma situación la hemos estado hablando con el Ministerio. El Ministerio también ve que el decreto responde, digamos, a una realidad que queremos avanzar en ella. Por ejemplo, ahora estamos también trabajando con el Ministerio de la Lengua y de la Lengua y esto en el pacto educativo por supuesto que puede estar perfectamente recogido. Para aquellos padres que han escuchado con incertidumbre, con algo de desconocimiento que lo hay también sobre este decreto, ¿cuál sería el mensaje que él le quiere transmitir desde la Consellería? Fundamentalmente, primero tranquilidad porque lógicamente el objetivo que tenemos todos es el mismo que es que nuestros hijos aprendan las máximas lenguas posibles. En segundo lugar, efectivamente falta de información. Se han hecho muchas reuniones informativas pero hay que hacer muchas más. Después, por ejemplo, la secundaria el decreto va a llegar dentro de cinco años, tenemos un tiempo larguísimo para valorarlo y viendo cómo se desarrolla en infantil, en primaria, cómo introducir las medidas correctoras necesarias. El decreto figura también que un centro puede presentar un plan experimental en el cual partiendo de lo que hay en el decreto diga, bueno, pero vamos a retocarlo de esta manera en el sentido de tal para ajustarse mejor a las necesidades del centro. Con lo cual, tenemos un reto importante por delante que yo creo que el objetivo lo compartimos todos y tenemos que ir poniéndonos de acuerdo a los matices de los medios. Bueno, pues nos daría para horas y horas pero el tiempo no nos da para más secretario autonómico, Miguel Soler, gracias porque siempre que le llamamos está con nosotros en el informativo, además en temas polémicos que hace falta sobre todo explicación y que la gente sepa por qué se ha llevado este decreto independientemente de que la oposición o no esté de acuerdo estamos ante una consellería reconozcamelo polémica. Bueno, porque efectivamente siempre que se intentan hacer cosas que cambian lo que hay establecido pues siempre generan un momento de tal yo recuerdo por ejemplo la polémica que también la comentamos aquí en torno a Sarsallibres, pues este año las familias verán como en septiembre tras un año y medio de haber todo el rodaje hecho pues tener los libros tranquilamente al principio y ya no habrá polémica en torno a ello. Entonces estas cosas son así, es decir, cuando se quiere intentar cambiar cosas para mejorarlas lógicamente en los primeros momentos siempre se genera incertidumbre y lo que hay que conseguir es primero hablar mucho y escuchar mucho escucharnos todos unos a otros y a partir de ahí seguro que buscar puntos de encuentro. Bueno, pues haremos un debate político sobre este tema que queremos conocer de cerca hoy lo hemos hecho en profundidad todavía entraremos también en el debate secretario autonómico gracias insistimos buenas noches gracias a vosotros buena nit.